Saludo República Dominicana, saludo Estados Unidos y todos los pueblos del mundo. Dime, Jane. Encontré el cargador. No encontré el cargador. ¿Hiciste tu tarea? Sí. ¿Te fue bien a la escuela tu primer día? Que hoy no tocaba tarea porque era mierda. Ah, bueno, pues te felicito. Te felicito por ir a tu colegio. Muchas felicidades. Eso es. Jane, Jane, Jane. Dame un aplauso a Jane. Dame un aplauso a Jane que salió en el aire en vivo. Gracias. Te llamo ahora, mi hijo. Te llamo ahora. Te llamo ahora. Señores, le pregunté a mi hijo que cómo le fue en el colegio en la mañana de hoy porque la iniciativa y el acto protocolar hecho por las autoridades competentes fueron muy, pero muy hermosas. Fue un acto donde se dijeron palabras hermosas, pero vamos a hablar de la realidad de este año escolar. Ellos dijeron que no se va a quedar ninguno. En el discurso inaugural se dijo que no se quedaría un estudiante fuera del aula. Y esto es sumamente interesante cuando se habla una cosa por hablarla y cuando miramos la realidad con que viven en los barrios, especialmente de la capital dominicana. No es verdad que con un bono de 500 dólares anual una madre va a poder llevar cuatro y cinco muchachos a un colegio. Eso es mentira. Señores, antes se criticaba de que el gobierno de Danilo implementaba y construía muchas escuelas y eso era una realidad. Había escuelas por doquier. A lo mejor los contratistas porque habían terreno, buscaban y se llenó el país de escuelas. Este gobierno, cuando era oposición, decía que para qué construir escuelas si ya el país estaba lleno de la misma. Ahora ellos con las escuelas, con el dinero, han dejado más de 600 mil estudiantes que no podrán ir a la escuela a recibir el pan de la enseñanza. El ministro de Educación, cuando tú le hablas, se irrita y a Salinet Mendes la mandó a meterse en lo que ella tenía que opinar. Nuestra diputada por la fuerza del pueblo. Pero yo debo decirle al ministro que yo tengo aquí en mi celular cientos de padres que no han podido inscribir a sus hijos. Emma, aquí hay padres que no han podido mandar a los niños a la escuela por no tenerlos útiles o una mochila o cuaderno. No es verdad, ministro, lo que usted está hablando. Usted está hablando sandese. Porque la educación dominicana, usted como que estaba divorciado de la misma. Te conoce las cualidades que hay que tener. Porque no es verdad que con el tiempo de vacaciones que tuvieron, no había que analizar esto primero. Los niños de Haití, los haitianos, nuestros hermanos haitianos, se adelantaron a los padres dominicanos e inscribieron a sus hijos. Que ya no se pueden sacar de la escuela. Entonces, nuestros chicuelos, no hay donde inscribirlo. Pero no es verdad que con 30 mil pesos al año usted va a sustentar la educación. O usted, si tiene cuatro, va a mandar dos a la escuela, al colegio y va a dejar dos en la casa sin estudiar. Eso no es verdad, ministro. Presidente, ese está loqueando. Porque él desconoce lo que hay que hacer. O no le da participación a los técnicos de educación. Que conozco que hay términos técnicos de mucha valía. Para que nuestros niños no se queden sin el pan de la enseñanza en este año escolar. Una madre pobre, el padre sin trabajo y la madre con un lavado o una casa de familia. No tiene como mandar cuatro hijos al colegio. Primero los colegios están abusando la mayoría de los padres porque cobran la reincrisión. Y los precios son elevados. Le da una cantidad de libros y cosas a los niños que usted dice, pero ¿y qué es esto? Pero los padres que somos responsables no miramos el número. Si no miramos que hay que pagar la educación. Truene, llueve o veinte de nuestros hijos. Presidente de la República Dominicana. Usted tiene que sentarse y analizar que el problema de los padres es un poco molestosa. Y esto debo decirlo porque no es verdad lo que le está diciendo el ministro de educación. Lo que se sabe de educación, los sellos de la NASA. Porque no es verdad. Yo estoy buscando aquí alguna de las madres que me escriben a diario para decirme, John Berry, por Dios, mis hijos no podré inscribirlo en la escuela. Entonces, cuando a mí me dice una persona a lo contrario, entonces yo me lleno como de ira porque debemos luchar por nuestros hijos. Es cierto que desde fuera han implementado unificar la isla con esto del estudiantado. Ese es el primer paso. Ministerio, dice aquí, ningún niño ni niña adolescente o joven que se puede quedar fuera del aula. Pero está la mayoría fuera del aula. Yo estoy aquí tratando de contactar a algunas madres que me llaman a diario, que me escriben a diario. Vamos a ver aquí. Vamos a ver lo que dice esta madre. Ah, no, esta Z no duerme de noche. Esta es otra también. Vamos a ver, vamos a ver. Ella no sabe que la voy a llamar. Vamos a ver que voy a llamar madre por madre. Porque es un problema el de nunca acabar. Los niños están. Aló. Aló. ¿Pudiste inscribir la niña? ¿Pudiste inscribir las niñas? Yo lo estoy esperando por usted. ¿Pero qué te dijeron allá en la escuela? Que no había cupo. Dicen que, pero hay muchos niños ahí que no, que no, que no se han podido inscribir. También me dicen. Sí. Qué vaina. Bueno, ¿en qué escuela tú lo que, dónde es la escuela? Ahí en Honduras, ahí en Honduras. ¿Tú tienes cuántas semanas tratando de inscribir a la niña? ¿Tú tienes cuántas semanas tratando de inscribir a la niña? Pero ahora tengo que no hay dónde inscribirlo. No hay cupo. No es que los padres han sido irresponsables, es que las madres de los chicuelos haitianos se adelantaron. Y esas escuelas que estaban en construcción prefirió ese guanajo que está ahí en educación, devolver lo que le quedó el año pasado y no invertirlo en la reconstrucción de escuela. No vamos a seguir mintiéndole al país, mientanle a los ancianos, a los jóvenes, pero no a los niños. Porque no es un problema de los padres, es un problema de educación, es un problema del gobierno. Presidente de la República, el más interesado en que la educación prospere es usted. Porque ustedes son propietarios de universidades y no es posible que con un presidente que se crió viendo a sus padres propietario de universidades de renombre de este país, sea el año más pobre escolar de todos los presidentes que han pasado en República Dominicana. Justamente un presidente con universidades. ¿Qué está pasando en República Dominicana? El problema del gobierno es que ustedes toman esto personal y vienen un paquete de lambones del presidente, de tumba polvo del presidente, de limpia saco a decirle, no le haga caso a yo, presidente. En cualquier parte del mundo que digan que usted tiene universidades, que usted es propietario de universidades, honestamente, porque son universidades, honestas, de las mejores del país. ¿Cómo usted le explica al mundo que hay bache ahora mismo en la inscripción de los alumnos? Mentira, no le van a dar nada a los padres. Para dar esos 500 dólares le están pidiendo hasta alta defunción del niño. Y el muchacho no se ha muerto. Esa no es la manera de tratar. No dicen, vamos a dar 30 mil, no, 500 dólares. Como que los padres están plagoseando. No, es un derecho. En educación cada año quedan millones y millones de pesos que no lo utilizan. Porque estos malditos guanajos no piensan en la niñez porque ellos lo tienen todo. Señores, no me justifiquen que los padres, mentira, presidente. Si usted no sabía, a usted lo están engañando una vez más. Lo están poniendo de mofia, de mojiganga. Porque cuando ustedes dicen que ni un niño se quedará y esa madre que yo he llamado, desesperada, han dado la capital entero para inscribir a sus hijos y no ha podido. Pero usted entra al 8 y es lo mismo. Entra al 9 y es lo mismo. Entra a San José y es lo mismo. Yo puedo hablar porque en Gualey hay una escuela, José Francisco Peña Gómez, que yo la construí para los niños de Gualey. Una escuela de dos plantas. Hemos dado más de 800 mochilas en los barrios de la capital dominicana este año. Pero pedimos desde aquí al presidente de la república. Olvídese, presidente, que porque usted es el mandatario. Presidente, cuando un funcionario hace su trabajo, rompa el pichirrí, hermano. Porque usted no le paga de lo suyo. Usted le paga de los impuestos que pago yo y pagan los padres de esos niños. No podemos permitir que nuestros niños... Tú sabes lo grande que es que tú llevas el tuyo al colegio y ve 10 mientras va en el carro que no pudieron ir a la misma. Sin tú poder asumir esos niños. Presidente, ese ministro es un estorbo a la educación en República Dominicana. Ese ministro está divorciado de la realidad. Él sí está preparado para contestarle a los comunicadores que le dicen Usted, ministro, es un hablador. Usted ha engañado al presidente y ha engañado a los niños con el pan de la enseñanza. A usted lo pueden dejar ir porque Danilo lo dejó ahí y al final cayeron presos. Presidente, usted lo puede dejar ir porque si lo está haciendo mal y se está cogiendo los cuartos, él va a caer preso. Sea hoy o mañana o pasado. Porque el pecado de ese hombre mayor es negarle el pan de la enseñanza a la niñez dominicana. Ustedes no pueden comportar... Ah, que el pueblo fue que lo mantuvo ahí. Bueno, pues yo... Déjenme decirles que ningún niño votó por Luis. Ningún niño dominicano votó por la continuidad del presidente de la República. Que sus padres hayan votado son sus problemas. Pero por los niños, estos micrófonos están por ellos. Están para defenderlo. Pero yo no he oído a Fernández, ni al otro, ni a ninguno, ni a Lionel, ni a nadie hablando de los niños. No he oído a nadie porque todos buscan su cuarto. Yo no oigo la oposición defendiendo a la niñez dominicana en este país. ¡Qué maldita plata de oposiciones que tenemos! Una oposición callada. Una oposición que se repartieron los cuartos de la Junta entre todos los mayoritarios. Que mientras votaban el dinero en la campaña, hoy los niños no tienen los padres. ¿Cómo inscribirlo en un colegio privado? ¡Cónchole! Pero por Dios, presidente de la República. No vamos a creernos que todo esto es por querer atacar o J.L.P. No, presidente. Yo estoy hablando porque si hay uno que conoce que yo recorro los barrios, eres tú, Luis Abinader. Si hay una que sabe que yo ando a los barrios, es la primera dama de la República Dominicana. Si saben, si hay muchos que saben de los popis del palacio, que yo recorro los barrios día tras día, lo saben todos los popis. ¡Concho! No vean esto como tema político. Es muy bonito que mi hijo tenga leche, pero es muy feo y desagradable que el vecino no la tenga. A veces yo estoy en mi casa almorzando y pienso, Concho, pero fulano me llamó y me dijo que necesitaba unas raciones. Concho, pero yo comiéndome esto. Espérate. Venga acá. No, J.L.P. Espérese. Pongo 10 fondas ahí para ir a repartirle a una gente. Espéreme ahí que voy. Pero come. No, no, espérate. Porque no puedo tragar la comida. Mientras a otro le falta. Este tema no sienta, presidente, que lo están politizando. Presidente, hay 500 mil o 600 mil niños que no hay. Los padres no tienen cómo pagar los colegios. Eso no es ni que un concurso para ganarte 15 mil, 500 dólares. ¡Qué concurso del carajo! Eso es ustedes negociar directamente con los colegios y pagar el año escolar. Porque si le dan los 500 a muchos padres, no lo van a usar para eso, lo van a usar para otra cosa. Porque como digo una, digo la otra. Si ustedes querían, tenían que alquilar colegios. Es usted de alquilar colegios y que esos niños fueran como que es una escuela pública. Pero usted no puede entregarle dinero a muchos padres. Que aquí hay padres que venden la lactola, empeñan. Esto hay que decirlo también porque no todo es el gobierno. Pero, presidente, sáquese de su mente que todo el que dice una cosa es enemigo suyo. Porque no tenemos oposición, lamentablemente. Esos dos partidos, la fuerza del pueblo y el PLD, son palo-paleña. No piensan en la niñez, piensan en los cuartos de la campaña. Y después que se lo cogen, se ponen enemigos de la gente. Yo seguiré defendiendo a los niños dominicanos. Yo seguiré diciendo las cosas como son. Yo seguiré diciéndole al presidente de la república. Yo sé que usted puede sentirse mal. Pero usted no, ni me puede someter. Ni me puede someter el ministro. Ni me puede dementir tampoco. Porque ninguno de los dos puede sentarse aquí a demostrarme. Que hay más de 500 mil niños. Sin poder recibir el pan de la enseñanza este año. No pueden dementirme. Pero no solo aquí. Vete a Tenare. Vete a Vicente Noble. Vete a La Vega. Vete a Higüey. Vete a San Pedro. Vete a La Romana. Vete a Cenoví. Vete a San Francisco. Vete a Río Piedra. Vete a Bonao. Vete a Villa Altagracia. Vete a Los Alcarrizo. Vete a Pedro Brán. Vete a la zona del este. En todas partes. No si es hablador, ministro. Que usted va a dar con un concurso pidiendo muchísimos papeles para eso. Ustedes no tienen un programa para el año escolar. Ustedes son más brutos que los que no van a la escuela. ¿Saben por qué? Porque no es así dando bonos. Cuando una institución quiere, como ustedes que alquilan edificios carísimos, entonces ustedes debieron ir a colegios y comprar butacas y poner, ok, vamos a mandarles alumnos y mandarles alumnos a los padres que no pudieron. Vaya al colegio más cercano que se lo van a recibir. Así como el gobierno ayuda a mucha gente con universidades que nadie ve el dinero, ellos mandan el dinero a las universidades. Esa propuesta, presidente, de los 500 dólares es para ver una corrupción ahí. A eso me huele a corrupción. Todo el dinero que se da a particulares directamente es porque alguien quiere robarse un tanto por ciento del dinero. Eso siempre se ha visto en República Dominicana. Pero a mí lo que me duele es que un presidente con universidades ha iniciado un año escolar con este bache solo por no quitar a la momia que tiene ahí en educación. Porque usted le contesta a Seliné, contésteme a mí, que usted es más bruto que yo, hermano. Usted es lo que tiene más cuerto que yo, que usted es más bruto que yo. Porque ustedes no saben repartir equitativamente. Ustedes no saben cómo y dónde invertir por la niñez dominicana. Presidente de la República, usted va a quedar muy mal parado en este año escolar. Deje que sean los adultos que lo odien, pero no los niños. Porque al final es usted que paga eso. Porque es que cuando tú le dices, venga, que al presidente, ¿qué es? Hipólito, agricultor. Agrónomo. Salvador, abogado. Danilo, sabio. Leonel, abogado. Criticaban las escuelas. Las criticaban. Que construían muchas escuelas. Todas las que dejaron en media construcción están igualitas. Presidente, a usted no le luce eso. Me importa lo que digan en los comentarios ahí que tengo o no tengo razón. Mi razón es la mía. ¿Sabe quiénes sienten que tengo razón? Aquellos padres que me están viendo. Que sufren y lloran. Al ver a un vecino ir a una escuela, a un colegio. Y sus hijos no pueden ir. Porque el padre puede que sea borrachón. Pero cuando el padre es borrachón, la madre es responsable. Y nadie tiene, nadie tiene dinero para votarlo. La madre lo cuida más que el padre. En muchas, en raras ocasiones, la madre es irresponsable. Pero la madre, para el hogar, es más responsable que el padre. Es difícil ver un niño así como es un día de reyes. ¿Usted no ve la mortificación de los padres que se apuran más por los reyes que por la cena de Navidad? Porque la cena de Navidad tú compras un pollo y un arroz y te lo comes y una ensalada rusa. La cena de Navidad es que hay gamoro de guandules, pollo y ensalada rusa. Que la bebida viene por añadidura. Y un poquito de cerdo. Pero señores, cuando llegan esos reyes y esos niños ven. Señores, aquí hay niños que nunca le han puesto reyes. Yo salgo, oye, yo me apuro más por los reyes que por la educación. ¿Tú sabes por qué? Porque es frustratorio. Cuando tú tienes un niño y estás viendo a todo el mundo jugando. Y tú y ellos tienen que ir a compartir los juegos con los otros. Señores, el futuro del país está estancado en este momento. Presidente, si los niños no se capacitan, ¿cómo van a ir a la universidad suya a estudiar? Yo espero, presidente, que este programa no lo tome a mal. No tome este programa a mal y no permita que sus turbapolvos, sus limpiasacos, sus babosos le comiencen a colcomer la mente nuevamente. Presidente, John Berry ha empezado con una campaña. No, presidente, el primero que debe estar preocupado a partir de hoy y dirigirse al país para este tema de educación es usted. Porque usted tiene universidades que es para capacitar, no para decapacitar. Usted tiene a un ministro que va en contra de los ideales suyos. Y hoy eso no es nada. Pero cuando una madre y un padre no puedan inscribir a sus hijos y pierdan el año, le tomarán un odio tan fuerte que con ese odio podía partirse el país en dos partes. Hasta mañana. Gracias.